Donde no hay compromiso, no hay éxito. Y creo que hoy en día a las nuevas generaciones nos falta mucho compromiso. Porque vivir sin comprometernos no es libertad, es miedo. Miedo de luchar, de estar incómodos, de enfrentarnos a nuestros defectos, de ser tolerantes. Porque es muy fácil ir por la vida sin compromisos ni responsabilidades. Pero si no nos comprometemos con nosotros mismos, con nuestra profesión, con nuestro círculo afectivo, siempre nos quedaremos en el mismo lugar y nunca vamos a crecer o madurar. Sí, es muy incómodo todo lo que implica un compromiso. Pero sin la gente comprometida, como los padres que día a día se esfuerzan por sacar a sus hijos adelante, al mundo solo le espera ignorancia y miseria. Así que, vamos a mejorar comprometiéndonos. ¡Suscríbete! Hay que darle un sentido a la vida por el hecho mismo de que la vida carece de sentido. Cada uno de nosotros deberá elegir cuál es el sentido que le quiere dar a su vida. En lo particular, creo que el sentido de la vida es que cada uno se haga responsable de sí mismo. Desde que nacemos y hasta la adultez, nuestros padres o tutores se hacen cargo de nosotros. Cuidándonos, guiándonos, manteniéndonos. Y debe llegar el punto donde cada persona pueda ser independiente, útil y capaz de cuidarse solo. Así como todas las especies de la Tierra, nosotros también debemos llegar a esa independencia y ayudar a las nuevas generaciones para que ellos también lo logren. Si cada uno de nosotros nos hacemos responsables de nosotros y de nuestras familias, quizá el mundo sería un poquito mejor. ¿Tú qué piensas? Así que, vamos a mejorar haciéndonos responsables de nosotros mismos. ¡Suscríbete! Quien no duda, no puede conocer la verdad. Si bien en otro video hablamos sobre que todos somos alumnos y maestros a la vez, suele pasar que el saber un poquito más de algo nos vuelve tercos. Y no damos cabida a que nuestros conocimientos pueden estar equivocados. Dudar de las cosas es bueno porque nos hace ver diferentes puntos de vista, aprender más y darnos cuenta de nuestras equivocaciones. Quien no duda de lo que conoce, suele aferrarse a sus argumentos en una discusión y no permite un intercambio de ideas positivo. Muchas veces, solo intenta proteger su ego, sin importar quién tiene la razón, aunque pueda estar equivocado. Si estamos en una discusión y nos refutan nuestros argumentos, reflexionemos que quizá la otra persona puede tener razón, porque al final nadie sabe todo. Así que, ¿vamos a mejorar? Con la duda positiva. ¡Suscríbete! La valentía no es el roble majestuoso que ve ir y venir las tormentas. Es el frágil retoño de una flor que se abre en la nieve. Este poema de Alice Mackenzie nos habla sobre la valentía, que es la determinación para enfrentarse a situaciones complicadas. Porque el valiente no es aquel que enfrenta a los que son débiles, sino aquel que enfrenta los obstáculos a pesar del miedo. Valiente es aquel que no se aprovecha de su fuerza para someter a los demás, quien lucha día a día para ser mejor, a pesar de sus propias limitaciones y defectos. ¿Y tú qué opinas? Así que, ¿vamos a mejorar? Siendo valientes, sé valiente y suscríbete. Nunca se ha hecho nada grande sin entusiasmo, porque el entusiasmo es la capacidad que tenemos para creer en nuestras habilidades y llevar a cabo acciones. Si actuamos con entusiasmo, aprenderemos a tomarle sabor hasta las cosas más rutinarias y las podremos hacer de una mejor forma. Ir por la vida sin ganas ni entusiasmo nos puede llevar al conformismo y a pesar de que todos somos los actores principales en nuestra vida, sin entusiasmo es como estar en la banca de la misma. Así que, ¿vamos a mejorar? Con el entusiasmo. ¡Suscríbete!